Música Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas en amor, si es que sientes su ausencia Y es que mi corazón, para tanta desilusión, no fue diseñado Si esto fue un juego, me viste por lo menos regalarme el corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero, te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Y así es a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme el corazón de acero Y siempre fuiste tú, quien lastimó mi corazón Y no fui yo el primero, te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Y así es a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte Y así es a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte Y así es a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte Hoy vuelvo a respirar Y así es a ti y a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte